de Fairfield, California, está buscando a esta mujer que fue captada en video estrellando a su perro contra el suelo durante una pelea con su novio. Las autoridades sospechan que no es la primera vez que la sospechosa ha maltratado al perrito. Recientemente la vieron agarrándolo por la cola y sacudiéndolo de lado a lado. La prioridad es arrestarla y confiscarla al animalito antes de que sea demasiado tarde. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.